Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Bienvenidos, chicos y chicas, a una partida más. Mapa de Mirage. Y hoy os voy a contar el drama que tengo. Ya lo habréis visto en el título. Pero venga, vamos al lío. Vamos a intentar primero meter la primera ronda. Y ya a partir de ahí vamos viendo, ¿vale? Bebe, 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 bebe. Vale, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Voy a correr como titán colosal. Dudo que quiere... Menos mal, menos mal que le he podido matar. Vale, tenemos uno en corta y otro... Es que lo acabáis de ver ahí. Acabáis de ver. Chicos y chicas, se falla alguna, ¿vale? Eso sí. El latigazo de FPS que me ha dado. Desde que, bueno, os cuento la historia, chicos y chicas. Como sabéis, estoy en Casellón. Estoy en un nuevo setup. Y hace un par de días el PC en Valorant me dejó de ir el chat de voz. El chat de... Si no me equivoco también era el micrófono. Pero en todo. O sea, no podía oír ni podía hacer que me oyesen, ¿vale? Estoy diciendo, ¿pero qué está pasando? Vaya movida. No sé qué. Pero bueno, no pasa nada. Ya lo solucionaré. Y luego, el mismo día, chicos y chicas, intenté... No me parece que haya nadie por aquí. ¿Por qué no? Sí, parece que están en under. Luego, como digo, el mismo día... ¡Uh! Bien, bien, bien. Luego, el mismo día, Grefg me invita a su torneo de Fortnite. Y resulta que no pude jugar. ¿Por qué motivo? Había corrupción en archivos. Había un error que... Bueno, me mata este. A ver si os puedo explicar. Había un error que no se sabe por qué. No me dejaba. Pero parecía ser que era culpa del recetador, ¿vale? Porque yo lo desinstalaba, lo instalaba, no iba. Y dije, bueno, voy a formatear. Pues, ¿de qué formatear, chicos y chicas? Está el PC de base. Solo instala del OBS, el programa del GAT y demás. El PC, al menos en counter, me va muy mal. Os hablo de que tengo un procesador de 8700K. Os hablo de que tengo una 2080 Ti y 32 GB de RAM. Pero, ¿cómo me puede ir el PC tan sumamente mal? Fijaros que le he puesto a 60, porque a mí, personalmente, me da igual ir a... O sea, evidentemente, eso no te diferencia, ¿no? Pero mientras los FPS se deshables, perfecto. El problema es que me baja a 40 FPS. O sea, estoy viendo, como digo, los tirones. Y es una puta locura jugar así, la verdad. Es muy complicado. Si me bajasen a menos FPS aún, no sé si alguno tiene una solución. Me ha dicho mi editor que el PC seguramente se me haya quedado viejo, sobre todo por la parte del procesador, ¿no? No sé, Karen. Personalmente, no tengo ni puta idea. ¿Por qué voy medre? ¿Por qué vas tú, cabeza, bolo? Tengo yo mejor el spawn. Vale, podemos rushear, ¿ah? ¿No? Ay, qué mal, qué cagada, qué cagada. Aquí ha sido culpa mía, aquí ha sido culpa mía. Aquí quiero recordar que... ¿Ese era el humo? Perfecto. Ese no era el humo. Como siempre, chavales, enseñándolos qué no se debe hacer. ¿Habéis visto que lento me va de repente? Es que no puedo jugar. Es que no puedo jugar. Es que de repente es como que el juego me va hiper lento. Es una liada, ¿eh? Me has intentado ganar esta partida, va. Vale, volvemos a ver. Vamos al lío. Porque el verde no quiere que vayamos a medio. Pues, chavales, nos vamos a ver. La flan, no sé si ha sido del morado. Creo que he visto a alguien, ¿eh? One more. One more beat, guys. Me mata. Menos mal que recibo el tradeo. Pero es que noto como que el juego de repente, cuando disparo, me va lento. No me estoy fijando en los FPS, evidentemente, pero es como que... Cámara lenta. Vale, hay un insight con bomba. Puede estar el ninja, ¿eh? Vale, no es la bomba. Perfecto, chicos y chicas. Pasemos la baja. Al menos que podamos aportar algo, ¿no? Aquí sí que vamos a ser primero, pero es que la dos primeras rondas mechó, chicas. Así que no sé si cuesta mucho. Yo voy a rosa en medio, tío. Pueden estar en base esa. Vale. Lo vamos a tope. Está el naranja en CT. Aquí tengo gente cerca. Prefiero matar a este que no matar a nadie, la verdad. Perfecto. Buena baja. Se nos había liado sobremanera. Pero bueno, vuelven a pedir pausa, chicos y chicas. 5-2. Vamos al lío, chicos y chicas. Nueva ronda. De momento se les complica el equipo contrario. Se van a volver ahí en medio, la verdad. A intentar batallar. No hay nadie aquí. Es increíble la hostia que me mete. Acabáis de ver, tío. Era imposible disparar. Joder, tío. Ojalá disparar así. Siempre. Ojalá disparar así siempre, chicos y chicas. Ojalá, diga el triple baja. Nos sacamos de marcar. 4. Nos llevamos el ace. Pero yo creo que me lo van a quitar. Voy a ir a saquísimo, pero yo creo que me lo van a quitar. ¡Ojo! ¡Me lo han dejado! Pero bueno, para que os hagáis una idea. Vamos a ver qué pasa con el ordenador. Por si veis que la serie se para durante unas semanas. Es por eso, porque aquí en teoría me quedaría un mes más. Por lo tanto, chicos y chicas. Dependiendo cómo avance, ¿vale? O si me van saliendo partidas, porque no os voy a engañar. Estuve grabando bastantes días. Vamos a ver, chicos y chicas. Nos ganaron la de antes. Con ese stack. Que personalmente no me lo esperaba. Que por cierto, evidentemente con el formate estaréis viendo un cambio de todo. O no, de Iger. ¡Madre mía! ¿Ahora son los putos ambos o qué? Voy a ir under esta ronda, ¿eh? No, la están liando el equipo contrario. Que desde que son cinco, creo que nos han ganado tres y hemos ganado nosotros una. Casi la de mi ace y de a gracias. Madre no corta. Se va el de corta. Creo que hay una ventana. Vale, tengo uno en conector y tengo uno aquí arriba. Vale, tengo uno en escaleras, otro aquí. Aquí el caso es que tengo que generar de incertidumbre, chavales. El de... ¿Este qué va a hacer? Le tocar los huevecillos es lo que tengo que hacer. Perfecto. Pues muchas veces no es generar la kill, es generar el... ¡Qué horror, tío! En fin, chicos y chicas, así que voy a ganar la partida. Espero de corazón que haya alguna solución. ¿Esto 81% de disparos en la cabeza es loco, eh? Como digo, chicos y chicas, espero que haya alguna solución para esto. Si no, se me antoja complicado seguir con la serie. De igual manera, millones de gracias por ver el vídeo. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.